Hola, hoy voy a hablar de un nuevo cuento. Este cuento se llama En la colonia penitenciaria del gran escritor Franz Kafka. Es un cuento de ficción, es muy al estilo de Kafka. Algunos lo consideran terror, pero no parto de ese género porque Kafka como tal no escribe terror. Pero sí tiene mucho de este estilo porque habla de una máquina de torturas y lo describe tan bien, tan tenebroso, tan crudo, tan real. Que sí se puede entender un poco de terror, pero siempre con el estilo de Kafka, de su estilo de ficción, de kafkiano. A ver, personajes tenemos al oficial, al condenado, al soldado, al explorador, el excomandante, un nuevo comandante y unos pescadores. Todos ellos solo se mencionan así, no tienen nombres. Y los principales vamos a hablar del oficial y el explorador. El explorador era una persona que había sido mandada para el comandante para que vaya a esta colonia penitenciaria y vea una curiosa máquina de torturas, que era una orden del anterior comandante que había muerto, del excomandante. Entonces quería, el nuevo comandante quería que él la revise para ver si estaba a favor o en contra de ella. Porque a este comandante ahora no le gustaba ese tipo de torturas y quería sacarla. Entonces le parecía importante la opinión de un extranjero para su informe. Entonces el explorador va y ve esta máquina, pero al que le toca explicarlo sobre esta máquina es a la oficial, a un oficial. Que ese oficial sí está muy a favor de esta máquina porque la hizo su excomandante. Y él era muy devoto de este excomandante, habla muy bien de él. Es más, el nuevo no le gusta porque le parece muy blando. Y entonces va a hablar maravillas de esta máquina. Y le empieza a mostrar. Y esta máquina era una máquina en la que te echabas con una cama. Te ataban los pies, las manos, a los reos. Les ponían unos paragrapos y luego bajaban unas agujas. Las agujas bajaban con una inscripción de un hombre. De la condena que tú habías hecho. Por ejemplo, no sé, si habías robado, te salía tal persona robado. Y así se incrustaba en tu cuerpo. Era una tortura muy fuerte de 12 horas. En la cual a las 6 ya estaba casi moribundo. Y solo esperaban su muerte los condenados. Obviamente el explorador, aunque no decía nada, le parecía un poco muy fuerte esta condena. Pero el oficial sí estaba muy a favor. Entonces dice, ya que pase el condenado al que vamos a ver morir. Y el explorador le pregunta, ¿y qué condena ha cometido él? ¿Sabe su condena? Y dice, no, no sabe. ¿Y se ha defendido algo o no? ¿Y por qué? No, porque él se ha acusado simplemente de su deseo de ser un capitán. Y por eso está aquí. ¿Pero por qué no lo ha dejado responder? No, porque seguro va a decir mentiras. Entonces desde aquí ya el explorador ve que en esta penitenciaría no funcionan las cosas justas. Porque no le da un proceso que se haya podido defender. Y ni siquiera sabe de qué se le acusan. Entonces ya va viendo que esto está mal, que sigue funcionando bajo las reglas del ex comandante, que se nota que era una persona que le gustaba las torturas y que no seguía un reglamento tan justo, que es lo que quería cambiar ahora el nuevo comandante. Pero antes de que este hombre ya subiera a esta cama de torturas, el oficial quiere hablar un rato solos con el explorador, que es una persona extranjera. Y le dice, yo sé que el nuevo comandante te ha mandado para que le des tu opinión, que seguro tú vas a decir que no te gusta, que te parece mucha tortura. Pero yo estoy a favor de esta máquina y me gustaría que tú también estés a favor nuestra porque es de nuestro ex comandante y es realmente como se merece morir un reo. No es nada demasiado tortuoso. Además que el nuevo comandante ni siquiera quiere mandar a mantenimiento a esta máquina. Aparte tiene unas señoras que le dan de comer a los reos y no debería estar ayuno porque ahí me moví con mi máquina. Se empieza a quejar mucho de la bondad, entre comillas, del nuevo comandante y quiere volver al régimen más tirano del ex comandante. Pero el explorador le dice que él no va a apoyarlo porque realmente no le gusta esa máquina y va a decir lo que realmente piensa y va a dar su informe. Y que para él no está de acuerdo con esta nueva máquina de torturas. Y el oficial dice, bueno me temía que me dijeras esto así que no voy a hacer otra cosa aquí. Le dice al condenado que estaba ya amarrado que lo desaten, que el soldado desate a este condenado y él mismo se va a poner la máquina, se desnude y se pone. El explorador se promete no intervenir aunque no sabe lo que está haciendo y luego se da cuenta que lo que el oficial va a hacer es matarse él mismo con esta máquina de torturas. Porque al saber que ya la iban a quitar, prefiere él morir por ella. ¿Por qué? Porque son sus ideales. Él quería mucho al ex comandante y sentía que retirar esta máquina de que había hecho su comandante sería sacar a la autoridad de él. Entonces prefería morir por alguien, prefiría morir por los ideales de su comandante. Y vemos que hay muchas personas así que siguen dando los ideales de alguien más que son capaces de morir. Lo hemos visto con grandes dictadores que personas han muerto por grandes tiranos o grandes dictadores. Entonces se pone la máquina pero la máquina no funciona como debería funcionar porque no tiene mantenimiento. Y en vez de que muriera en 12 horas y que girara en la cama y que se esperaba como siempre sucedía en el procedimiento, simplemente es como que cae de frente y lo mata casi al instante. El oficial y el soldado y el condenado que ya había sido salvado, que se quedó viendo el espectáculo con sonrisa, porque sentía que lo habían liberado y cambiado por el otro, se sentía feliz. Lo ayudaron un poco a sacarlo, vieron que ya estaba muerto y ya no podían hacer nada. Entonces se fueron. Bueno, y cuando estaban ya por un puerto para que el explorador se vaya, le dicen, mira, por aquí está la tumba del excomandante que tanto tomaba, que tanto desnudaba oficial. Y veía que su inscripción había una inscripción que era, que seguro había escrito él, que era resaltando mucho el excomandante. Y ahí se dio cuenta lo leal que había sido. Y ya para en el puerto ya se quiere ir el explorador, pero el reo y el soldado querían ir con él y él con una sola le dice, váyanse, váyanse. Quería escaparse de esa penitenciaría. Bueno, y así acaba esa historia. Podemos sacar muchas conclusiones. Entonces, por ejemplo, esas máquinas de tortura, sí, como tal no existía esa como tal, pero sí había muchos métodos de tortura que a lo largo de la historia hemos podido ver. Incluso en las guerras empezó a, de nuevo, a ver esas torturas, ya sea los, para que los, este, los rivales, este, pudieran, que son capturados, pudieran hablar, dar información. Pero en todo, en toda la humanidad había distintas máquinas de tortura. Y que mucha gente ha estado de acuerdo con ellas, ¿no? También vemos la lealtad hacia una persona autoritaria como el excomandante. Bueno, y así acaba este cuento. Espero les haya gustado. Y si tienen alguna duda me la pueden hacer abajo. Si les gustó denle like y suscríbanse. Gracias.